Esta persona es una persona sumamente violeta cuando toma y se transforma en otro ser humano. Que Alejandra Guzmán a una pareja le había acudado. Esta persona se emborrachó demasiado, me atacó, me corrió de donde estuvimos. Esta señora violeta golpeadora, no solamente de su hija, sino ahora también de nuestro reportero a sus parejas. ¿Existe la posibilidad de que Alejandra Guzmán esté ejerciendo presión sobre su expareja? Ha realizado múltiples embestidas, es decir, ha introducido repetidamente un objeto punzante en él. En diversas ocasiones, Alejandra Guzmán lo pinchó y existen grabaciones de audio que generan incertidumbre sobre la veracidad de la situación. No podemos determinar si esto sugiere falsedad o si, por el contrario, está utilizando algún tipo de amenaza para evitar que revele la verdadera naturaleza de este asunto. La información detallada al respecto te la proporcionaré aquí. Mi gente los invito a compartir sus opiniones acerca de esta situación. ¿Consideran que los hechos son falsos? ¿Piensan que se podría involucrar la intervención de la inteligencia artificial? ¿O quizás creen que el motivo detrás de la negación constante por parte de este individuo se debe a posibles amenazas? La situación se complica, dado que se ha revelado que Alejandra Guzmán agredió físicamente a su expareja en Miami, utilizando un objeto punzante, lo que resultó en su detención. Existe la necesidad de analizar a fondo estos acontecimientos y considerar diversas perspectivas antes de llegar a conclusiones definitivas. Esta información no es completamente nueva, ya que algunos detalles se filtraron en el año 2021, cuando Alejandra Guzmán mantenía una relación con una persona llamada Lance, quien era su pareja en ese momento. En ese contexto, surgió la noticia de que Alejandra Guzmán había sido detenida durante cinco días debido a un incidente en el que agredió a su pareja. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz un testimonio que puede cambiar significativamente nuestra percepción de Alejandra Guzmán y sus acciones. Este testimonio arroja una nueva luz sobre cómo la vemos y plantea preguntas sobre su comportamiento. El asunto radica en que no se nos proporcionó toda la gravedad de la situación. Como es habitual en Alejandra y su familia, tienden a reducir la información y minimizar el drama. Esto les permite dar la impresión de que no ha ocurrido nada relevante en su entorno familiar, pero la realidad es que sí ha sucedido. Es una práctica constante querer restar importancia a los eventos para que la percepción general sea de que no hay situaciones significativas, aunque en verdad sí las hay. Al parecer, ha surgido un audio en el que el expareja de Alejandra Guzmán habla y admite haber sido víctima de agresiones con un objeto punzante por parte de la cantante. Según su relato, las autoridades consideran estas agresiones como algo bastante serio, dejando en claro que no se trata simplemente de rasguños, sino de repetidas embestidas con el objeto, llegando a introducirlo en él en varias ocasiones. La gravedad de la situación parece ser significativa, según la información proporcionada por el expareja. En otras palabras, no se trata simplemente de un simple puñetazo, es una situación más grave, ya que según el audio filtrado, Alejandra Guzmán utilizó un objeto para agredir a su expareja. La situación es tan seria que el hombre incluso menciona que pudo haber perdido la vida debido a estas agresiones. En el testimonio, se expone a Guzmán como una persona sumamente intensa cuando está bajo el efecto de la bebida, confirmando que su relación con la bebida no solo la expone, sino que la intensifica y la lleva a comportamientos agresivos, como en el caso de la agresión física hacia el señor Lanz. Parece que el equipo de investigación, que generalmente se encarga de obtener información de primera mano, ha sido consultado sobre la autenticidad del audio. Según sus declaraciones, el individuo implicado afirma que el audio es genuino, pero subraya que no otorgó la autorización para que esa información se hiciera pública. Esta situación plantea sospechas adicionales sobre la divulgación del audio y plantea la cuestión de cómo se filtró sin el consentimiento del individuo involucrado. Entonces el ex de Alejandra Guzmán sostiene que el audio no cuenta con su autorización para ser difundido, ya que se trata de conversaciones que mantuvo en privacidad. La situación se torna peculiar, ya que el individuo parece contradecirse. Sus declaraciones añaden una capa adicional de incertidumbre a la autenticidad y la legalidad del audio y sobre la postura del ex de Alejandra Guzmán en este asunto. Es importante recordar que en algún momento Chisme No Like dio la información de que Alejandra estuvo pasando cinco días tras las rejas en Estados Unidos debido a un altercado con una expareja, aunque en ese momento no se reveló la identidad de la persona afectada. Estos antecedentes añaden complejidad al caso y subrayan la necesidad de esclarecer la verdad detrás de los acontecimientos. Entonces, esto ocurrió en diciembre de 2023, hace unos meses, cuando se discutía que la cantante había sido arrestada en julio de 2021, pasando cinco días tras las rejas debido a un altercado con su entonces novio, lo que involucraba agresiones. La filtración de este audio ahora parece confirmar la veracidad de esa información previa sobre el enfrentamiento con su pareja. La coincidencia entre lo mencionado anteriormente y lo expuesto en los audios añade credibilidad a los rumores iniciales. Sin embargo, el hecho de que el señor involucrado no niegue la situación tampoco confirma su veracidad, dejando abierta la posibilidad de que su actitud sea motivada por el miedo o que la información no sea completamente cierta. En realidad, también es posible considerar que el surgimiento de numerosos temas relacionados con la inteligencia artificial, que ahora permite generar audios incluso de personas que ya no están en este plano, podría estar vinculado a la situación actual. La interrogante que surge es si creen que la presencia de un audio de inteligencia artificial es relevante o si, por el contrario, esto está relacionado con la autenticidad de los eventos. ¿Podría ser que este señor, por alguna razón, esté siendo coaccionado para mantener silencio y evitar revelar la verdadera naturaleza de las circunstancias? La complejidad de la situación deja abiertas varias posibilidades que podrían explicar este enigma. Resulta bastante curioso que esta información haya salido a la luz de manera fortuita y que, a pesar de la confirmación indirecta, el individuo implicado no la respalde ni la refute explícitamente. No estoy seguro de si estoy expresándome de manera clara, pero encuentro esta situación un tanto inusual. En mi perspectiva, con la familia Guzmán, cualquier cosa puede suceder. Esto se evidencia en situaciones similares, como lo que acontece con Mayela o en la gestión de la salud de Silvia Pinal, donde aparentemente hay una intención de ocultar la realidad y evitar la divulgación de la verdad. Ahora, con este nuevo episodio relacionado con Alejandra Guzmán, parece ser otra casualidad en medio de otras situaciones ya conocidas. Es lamentable la situación para la familia Pinal Guzmán, ya que constantemente surgen evidencias, pero quizás este señor no puede confirmarla debido a posibles amenazas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Personalmente, considero que podría estar relacionado con inteligencia artificial, donde se puede generar una voz para simular que es auténtica, creando confusión entre lo real y lo artificial. Las extorsiones son una realidad en la actualidad y debemos estar alerta. Otra posibilidad es que la realidad sea que Alejandra Guzmán estuvo detenida, ya que las imágenes filtradas sugieren que pasó cinco días tras las rejas. Este nuevo audio parece confirmar la autenticidad de los hechos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.